Yo bendigo la paternidad, declaro que somos protagonistas de la restauración de la paternidad y que con mucho gozo, alegría, con la frente bien alta, llenos de gloria, regocijados y gloriándonos en Cristo y en su palabra, declaramos que esta es una casa paterna para recibir almas, somos miles, somos millones. ¿Cuántos celebran eso esta noche? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Al final de Malaquías, el profeta que cierra el Antiguo Testamento, dice Dios a través del profeta Malaquías, yo enviaré Elías y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y dice ahí, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Ahora cuando uno ve las cosas que están pasando, lo que ha ocurrido esta semana en nuestro país, uno entiende más este pasaje. Porque ese pasaje cierra diciendo, si yo no hago esta restauración, tendría que maldecir la tierra, tendría que venir un juicio tan tremendo que acabe con la tierra. Es lo que dice ahí la palabra. Ven que dice al final, no sea que yo, esto está diciendo Dios, no sea que yo tenga que venir y herir la tierra con maldición. Por eso, para no llegar a eso, ¿qué hace Dios? Ahí dice, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es ese día grande y terrible de Jehová? La tribulación. Estamos muy cerca, hermano. Todos los escenarios se están preparando para el nuevo orden mundial. Ya viene la tribulación. Pero antes, ¿qué dice Dios? Yo envío a Elías. ¿Qué dice la profecía de parte de Dios? Yo envío a Elías. Dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. De los hijos a los padres para que yo no tenga que venir a herir la tierra con maldición. Entonces, en vez de soltar maldición, lo que hace es traer una restauración. Empezando por los papás. Fíjense que dice que es una obra en los padres. ¿Cuántos varones padres hay aquí? Dicen amén. Dice el Señor que él envía este mover profético de Elías sobre ti, sobre mí. Es un trabajo que Dios tiene que hacer justo antes que venga la tribulación. En medio de este revolú que hay, hermano, del feminismo y de muerte al macho, como dice, ¿no? Había paredes pintadas que decían, matá a tu papá, a tu hermano. ¿Lo vieron a eso? Muerte al patriarcado y cuántas cosas más. Que uno se da cuenta de dónde viene todo eso. Pero en medio de eso, ¿qué dice Dios? Yo suelto un movimiento profético. Yo envío a Elías. Quiero que noten que si hay un profeta que fue muy poderoso, muy fuerte en el Antiguo Testamento, fue Elías. Hay dos cosas que lo caracterizan a Elías. Una, el tipo se levantó en el pueblo de Israel cuando todo Israel se había vuelto a los Baales. Cuando todo Israel estaba bajo influencia de Jezabel. Jezabel está ligada al movimiento místicamente femenino contrario a Dios. En medio de una situación así, se levanta Elías y hace caer fuego del cielo. Dijo, acá vamos a mostrar quién es Dios. Ese es el movimiento Elías. Y también, lo otro que caracteriza a Elías es que él no conoció muerte. Él fue arrebatado. Él está, él fue llevado a la tierra de los vivientes. Y de allí vuelve, lo envía a Dios en este tiempo. Especialmente a los padres. Vamos, levanten las manos las familias aquí representadas. Y digan, el movimiento de Elías está sobre mi casa. Diga, sobre esta iglesia, levantando a los padres. Diga fuerte, obrando en el corazón de los padres. Hermanos, yo como cabeza ministerial de esta casa, recibo esa virtud, esa unción, le doy la bienvenida a Elías para que obren el corazón de los padres. Dice amén a eso. Mire cómo lo expresa el Nuevo Testamento. Porque esto es Viejo Testamento. Pero Dios repite el mensaje en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, verso 17. Mira, dice, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Diga conmigo, el Espíritu y el poder de Elías. Hay otras versiones que dicen la virtud de Elías. Entonces yo le quiero dar la bienvenida en MSN al Espíritu, el poder, la virtud de Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes. Ah, mirá. Ahí ya no dice de los hijos a los padres. Ahí dice, y de los rebeldes, de los hijos rebeldes, a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué hay que preparar un pueblo dispuesto? Porque Él viene pronto. Entonces parte de la preparación de la iglesia para la venida del Señor es que los papás reciban el Espíritu y poder de Elías. Y que algo, diga conmigo, que algo pase en el corazón de los padres. Dios le mostró esta noche a Andy. Andy es pastora de esta casa, pero ella tiene tintes proféticos muy fuertes. Dios te mostró esta noche porque es la noche que Dios quiere oficialmente. Ya lo ha estado haciendo, pero como que algo especial, debido a todos estos días que vivimos, Dios quiere soltar hoy. Cuando Andy recibió de parte del Señor el sentir de hacer esta noche, todavía no había pasado lo que pasó esta semana. Esto fue allá por mi cumpleaños. Que Dios puso en su corazón, vamos a honrar a los padres. Y es que Dios tenía planeado esta noche, hermanos. ¿Saben por qué? Diga conmigo, algo nuevo de Dios empieza a operar en los corazones de los padres. Recibilo en el nombre de Jesús. Como Cristo sopló sobre sus discípulos. Él sopla sobre nosotros hoy el poder de su Santo Espíritu. Hermano, diga conmigo, algo nuevo de Dios levanta el corazón de los padres. Dice, mira, ah Señor, si hay algo que la Biblia muestra una y otra vez, que Dios abomina es la rebeldía. La rebeldía es ese que vos le das instrucción, vos le das instrucción y el tipo la desecha, la desprecia y hace lo que quiere. Dios se manifiesta en toda la Biblia muy fuerte y muy contundente contra la rebelión y contra los rebeldes. Si hay algo que abomina a Dios es la rebeldía. Pero mirá que tremendo esto, que antes que venga el Señor da una oportunidad aún a los rebeldes. Por eso yo creo que viene un gran avivamiento. Viene algo sin precedentes. Viene algo, mirá, nos está volando la cabeza esto. Está volando, está volando, mirá, mirá. A más de uno de nosotros, sinceramente, en estos días cuando vimos al diablo rugir en nuestras narices a través de todo lo que pasó. No, no miremos la parte humana, miremos el detrás. Uno conoce el detrás espiritual y a uno le da bronca. Y a veces en esa bronca también te da bronca a las personas. Y vos decís, mirá este lo que dice, mirá esta. Mirá, a más de uno, sinceramente, se nos habrá escapado este tonto, estos necios, estos qué sé yo, estas no sé cuánto. Y es porque sentimos el choque de espíritu. Entonces Dios dice, yo voy a mandar el poder de Elías. Y uno, pero uno dice, amén, sí, vamos a hacer caer fuego. Dios dice, no, no va a caer fuego para consumir. Va a caer un fuego de amor de Padre para abrazar, para restaurar, para consolar, para salvar las vidas. Es una cosa de locos. ¡Gloria a Dios! Ya está pasando acá. Ellas escupen, pero no son ellas, acordate, no es contra carne ni sangre. Escupen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a devolverla? No. ¿Qué vamos a hacer? Dios dice, yo voy a levantar padres. Que van a abrazar a esas rebeldes, a esos rebeldes. Un rebelde es un loco. ¿Quieres ver lo que es un rebelde? Mira, Génesis capítulo 16, verso 12. Mira. Este pasaje, en la versión que puso ella, ¿qué versión estás usando? Reina Valera dice, y él será hombre fiero. No está hablando de feo, sino fiero de desfiereza. Pero esa palabra hebrea tiene muchos significados. Por ejemplo, la Biblia Torá, de una edición 1999. No, no creo que la tengas. Pero ahí dice, rebelde. Él será hombre rebelde. Acá dice fiero. En la Biblia de las Américas, mira cómo dice, indómito. Es decir, no se deja dominar. Y lo que hemos visto en estas semanas últimamente es eso. Indómitos, indómitas. Eso dice la Biblia de las Américas. Mirá, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Está hablando de los rebeldes. Dice, él será arisco como un potro salvaje. Tremendo, ¿no? No sé si tendrás la versión Kadosh. Kadosh es una versión hebrea que dice, hombre salvaje. Está hablando de las características de un rebelde. Rebelde de esos que parecen caballos que se llevan todo por delante. Otras versiones dicen, parecen asnos, indómitos, rebeldes. ¿Qué hacemos con un rebelde así? ¿Qué hacemos con ese hijo que lo tenés que ir a buscar a la comisaría dos por tres? ¿Qué hacemos con esa hija? ¿Qué hacemos con esa hija que sale a gritar para matar bebés? ¿Qué hacemos con esos rebeldes que dicen barbaridades de la iglesia? ¿Qué hacemos con eso que muchos padres dicen ya lo intenté todo? No sé qué hacer. ¿Qué hacemos? Los repudiamos. Los maldecimos. Los entregamos a la muerte. Dios dice, yo les voy a mandar el mismo fuego. La unción que estaba sobre el día, pero para que algo le pase a los padres y con unción paternal vayan a recuperar a los rebeldes que se vuelvan al Señor. Porque mientras Dios ahora nos está tocando a nosotros, a ellos también los está tocando. Ellos llegan en sus noches a la cama y algo les pasa y no saben por qué, no saben por qué lloran, no saben. Ay, estoy profetizando esta noche que esa gente salvaje como caballos, dice la Biblia, indómitos, van a pasar por las veredas de nuestros eventos, van a escuchar la alabanza de la iglesia, van a ver nuestras transmisiones y van a decir, no sé qué me pasa. Se van a quebrar en llanto, van a terminar de rodillas porque Dios está enviando a Elías, tocando esos corazones y acá hay padres que los van a recibir. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cómo los vamos a restaurar? Usted vio, pastor, están como locos, como locas. ¿Cómo los vamos a restaurar? Diga conmigo, con un espíritu paternal. Entonces, hay varias manifestaciones de paternidad. Una de ellas, y con eso quiero cerrar esta noche, es Primera de Reyes 15.2. Es una de las muchas manifestaciones de paternidad. Primera de Reyes 15.2. Los que les gusta estudiar la Biblia, sigan estudiando más manifestaciones de paternidad. ¿Cómo hacerlo? Busquen las palabras, los nombres hebreos que empiezan con Ab, porque Ab viene de Abba, es padre. Por ejemplo, Abram significa padre de multitudes. Entonces, en cada nombre de la Biblia que empiece con Ab, vas a ver una manifestación de paternidad. Y miren esta. Acá dice, reinó tres años en Jerusalén y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. En el original es Ab, yalom. Ahora, no piense en Absalom como la figura del hijo que quiso desbancar al padre. Olvídese de ese personaje. Concéntrese en lo que significa el nombre. Ab es padre. Yalom, ¿qué significa? Paz. Entonces, ¿qué significará ese nombre? Padre de paz. ¿Y qué nos ha estado hablando el Señor en estos meses? ¿Qué teníamos que ser? Pasados. En estos días, a más de uno de nosotros, nos pareció como que hubo una mojada de oreja. Y vamos a agarrar cuchillo, ¿no? Y viene Dios y dice, no, yo tengo un plan. Voy a levantar padres. Padres de paz. Padres de paz. Wow, algo está fluyendo aquí ahora. Padres de paz. Padres de paz. No sé si usted puede sentir esa unción. Yo le pido que la abrace, que la agarre para su casa. Tu casa necesita una paternidad de paz. Padres de paz. Padres que puedan salvar a esos rebeldes con paz de Dios. Ahora, yo declaro, está fluyendo sobre nosotros esa virtud para pacificar a los peleadores. Un sábado acá predicando, Dios se manifestó fuerte. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Hablamos de los pacificadores. Yo me acuerdo que en un momento hasta ministré gente que dije, van a ir a naciones a pacificar. Peleas de clases sociales, peleas de tribus, de etnias. Pero mire, resulta que también venía algo fuerte sobre la Argentina. Porque toda esta situación no hizo otra cosa sino acentuar una grieta, dividir al país. Hay pelea, hay confrontación. ¿Qué hace Dios ahora entonces? Levanta padres de paz. Tenga esa mano en alto los varones. Todos los varones que son padres y los que van a ser próximamente. Levanten sus manos. En el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios y la Palabra, te he ministrado esta noche la virtud sobrenatural, la virtud del Omnipotente sobre tu vida. Recibe esa unción para pacificar a los peleadores. Donde llegues, donde pises, vas a traer paz. Los que son como salvajes, como indómitos, se van a quebrar. Tu sola presencia como papá los va a hacer llorar, quebrarse. Mientras al mundo se muestran como indómitos, como locas, como enfermos, enfermas. Como violentos, violentas. Vamos, alguien recíbalo a esto. Dios levanta padres que con su sola presencia traerán paz, paz, paz. Paz para la Argentina, paz para tu casa, paz. Y si en tu casa había pleito ahí con tiendas, levanta tu mano. Y ahora sí, también súmense mis hermanas, madres que Dios pone en los hogares. Mujeres de Dios y empiecen a pedir, Señor, esa paz venga a nuestra casa, a nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. Aleluya. Algo está pasando aquí esta noche. Ayúdenme papás, extiendan su mano y alcancemos espiritualmente ahora a todas esas chicas que se violentan, que se vuelven prácticamente irracionales. A través de todo ese movimiento violento, espíritu, se quieren desatar, potestades, quieren agitar la tierra. Levántense padres ahora. Wow. Trayendo paz. 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 Donde estés, donde vayas, donde tengas influencia, ahí, la paz de Dios. Algún atrevido en el buen sentido, alguno que se atreve, pídale a Dios este año, aumenta mi influencia. Para llevarle paz a más hogares, más personas, más ciudades. Wow. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Con tu corazón. No quiero vivir más, siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz. Te pido la paz. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, este altar se encendió con fuego del cielo como en el tiempo de Elías. Este altar se encendió Delante de Dios Vamos MCN Casa Paterna Canta otra vez Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré Señor Si no a ti? Levanta tu oración Como padre, como madre Como iglesia Todos bendiciendo La Argentina esta noche Soltando una bendición Paternal Sobre la República Argentina Una cobertura paternal De parte de Dios Paz de Dios Paz de Dios Misericordia Dios mío Misericordia Miedad Perdona nuestros pecados Estamos intercediendo Por Argentina Envía un poder De tu espíritu De tu espíritu Un avivamiento Te pido la paz Madre Te pido la paz Te pido la paz Para mi país Decile Para mi país Te pido perdón Por mi país Por mi país Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré Señor Si no a ti? Papito Dios Tu cordillera Tu mar Tu Patagonia Tu gente Tu tierra bendita Haz justicia Padre Haz justicia Porque está escrito Cuando abundó el pecado Sobreabundó la gracia Levanta a los padres Levanta un avivamiento En tu iglesia Que restaure las familias Que muchas almas Muchas almas Y familias Vengan a recibir tu amor A ser sanados Restaurados Por tu amor de Padre Gracias por esta noche Bendecimos a todos Los padres aquí Los biológicos Los espirituales Los padres del corazón Los bendecimos En el nombre de Jesús Y cerramos esta noche Bendiciendo a nuestro Padre del cielo Con este aplauso Esta alabanza Estas voces de júbilo De gloria Bendito sea tu nombre Padre Santo Vamos Vamos Dale ¡Gracias!